¡Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Capricornio! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a los mensajes canalizados de su persona especial para ustedes. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje, ¿bien? Recuerden que durante el estreno de este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándote un consejito o cualquier cosita que se me ocurra, así que si estás viendo este video en el estreno te invito a participar en las actividades y si estás viendo este video después del estreno te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas las próximas actividades, ¿ok? Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son Llor a las rosas de Cristian Castro y Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani. Vamos a tomar tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con esta canalización. Estoy sufriendo en secreto. Ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Siempre tendrás un lugar en mi corazón, pero la verdad es que quiero mi soltería. Tengo miedo a abrirme y ser vulnerable contigo y es por eso que te pongo barreras. Sé que me gustaría trascender esas barreras porque realmente tengo muchos sentimientos por ti. Pero no sé cómo salir de aquí, de este loop donde repetimos las cosas una y otra vez. Sé que lo que siento por ti es real y me gustaría hacer esa expresión de amor. Siento la necesidad de tenerlo todo bajo control. La verdad es que tengo el corazón roto y todavía no te he develado todo lo que realmente está pasando en mi interior. Sin embargo, aún te deseo. No sé cómo hacer las cosas bien, no sé cómo actuar, no sé cómo salir de este espacio en el que estoy. Pero quiero que sepas que te amo. Ok, Capricornio. Principalmente, vamos a hacer el análisis de la lectura. Quédate hasta el final del video porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. ¿Qué es lo que siento con esta lectura? Principalmente que tu persona tiene el corazón roto. Quiere hacer expresiones de amor con este paje de copas. Nos dice la carta de expresión de amor. Bien, pero acá tu persona está en la disyuntiva. Quiero todavía mi soltería o quiero hacer otras cosas o tengo que enfocarme en otras cosas. Entonces, esta invitación al amor que tiene contigo ahora es como que la está evadiendo o la rechaza. Bien, y esos son los obstáculos. Está demasiado concentrado o concentrada. Da lo mismo el género. Bien, en otras cosas, en creencias limitantes, por ejemplo. Y nos está entregando al amor que realmente siente por ti. Con el rey de espadas está al reverso. No tiene las cosas muy claras. Siento que está desconectado o desconectada de su intuición. Y con la carta de la papisa al reverso generalmente nos habla como de secretos que salen a la luz. Y ese secreto que nos está hablando acá nos dice. Estoy sufriendo un secreto. Estoy sufriendo un secreto. Tengo este, tres de espadas. Tú no me verás sufriendo, Capricornio, pero yo por dentro me estoy muriendo. Eso es lo que está pasando. Bien, con el rey de bastos siento que todavía tiene mucho deseo por ti. Se me destaca mucho el fuego que está en la lectura. O sea, generalmente eso tiene que ver con el deseo y también con la acción. No es como que deseo ir hacia ti. Hay un atractivo ahí. Bien, sin embargo, siento que todavía tu persona no está mirando la opción o la forma que se le está siendo divinamente llegada de hacer las cosas bien contigo. Aquí me da la impresión de que puede haber comunicación, pero por el general de la lectura ya nos están dando ciertos signos de advertencia. Vamos a ir viendo cómo se va develando esta historia. De todas formas, no nos vamos a quedar aquí, Capricornio. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, por favor, ¿qué siente la persona de Capricornio por Capricornio? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Capricornio por Capricornio? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que siente la persona de Capricornio por Capricornio. Bien, sabemos algo. Todavía no ha cerrado el ciclo contigo. Es una persona que siento que piensa mucho en ti. Sin embargo, está invertido o invertida principalmente en su trabajo u otras cosas que requieren de su atención. Sí quiere salir victorioso contigo, pero vamos a ver qué más. Mecanismo de autosabotaje ya nos están apareciendo. Heridas, heridas del pasado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Siento que el amor que tienen ustedes sí es recíproco. Esta persona sí, como en términos de sentimientos. Recuerden que cuando estamos hablando acá, generalmente estamos hablando en distintos niveles. Nivel emocional, nivel de pensamiento, nivel del cuerpo también, nivel energético. Son distintos planos de quiénes somos. Bien, ahora, en su mente tiene mecanismos de autosabotaje. Pensamientos disruptivos. Pensamientos que le dicen que haga lo contrario a lo que siente su corazón. Entonces, es tan disyuntiva. Bien, dice, estoy sufriendo un secreto. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Pero lo siento siempre que quiero mi soltería. Porque de segura hay algunas creencias limitantes o principalmente falta de compromiso que lo lleva a retener estas ofertas. Bien, insisto. Muchas cartas de espadas al reverso. Puede ser que estén en silencio entre ustedes. Bien, o que siento que tu persona piensa muchas cosas, piensa mucho sobre ustedes, pero al final se decide por otras cosas. Está herido, tiene miedo a ser herido. Muchas veces eso se oculta. Es la falta de compromiso que tiene acá con el loco al reverso. Pero si intuitivamente tú sabes y sientes que los sentimientos, a nivel de sentimientos, no necesariamente a nivel de acción. Los sentimientos son los mismos, sí, posiblemente estás en lo correcto. Ojo que acá se pone interesante ayunas de pentáculos. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. No siento que es una persona que se quiera alejar de ti, ni que necesariamente tenga malas intenciones. Pero va a caer nuevamente en estos mecanismos de autosabotaje. O se va a acercar y luego se va a desaparecer. Y se va a acercar de nuevo y se va a desaparecer de nuevo. Porque mientras la carta del diablo esté de pie y no al reverso, tu persona va a estar eligiendo su orgullo. Va a estar eligiendo sus creencias limitantes. Y va a estar eligiendo desde su ego. O ya nos dijeron anteriormente, ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Bien, entonces son signos de advertencia. Pero sí siento que tu persona tiene una tendencia a volver con este haz de pentáculos. Alguna oferta se quiere hacer. Yo les diría, Capricornio, tengamos cuidado que esta persona realmente vaya a nivel de acción, a nivel de cuerpo. Vaya a poder realmente comprometerse. Me gustaría ver muchas más cartas de copas para lo que es una lectura de amor. Así que prestemos la atención a esto. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Virgo, con un Pisces, con un Scorpio o un Tauro. Bien, recuerda que estos signos no son limitantes. Vamos a hacer una actividad un poquito distinta a lo que hago regularmente. Y vamos a tirar tres cartas para hacer un pequeño interactivo. Entonces te voy a invitar a que elijas una de las tres cartas que voy a sortear ahora. Para poder hacer de esta una lectura un poco más específica a tu caso en particular. Bien, nos va a ayudar a especificar esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más le podemos decir a los Capricornios que están ahí el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de los amigos de Capricornio y esta conexión que están teniendo el día de hoy? Bien, les voy a invitar a que elijan una de las tres cartas que hoy están en la mesa. Y vamos a comenzar a develarlas para darles, como les digo, mensajes más específicos. Bien, para el primer grupo están las de copas al reverso. ¿Es una persona que tiene amor? Sí, pero está retenida su oferta. Bien, estamos en lo mismo. Tengan cuidado. Este grupo todavía le seguimos dándose signo de advertencia. Para el grupo número dos, tu persona se pasa pensando en ti con la nueve de espadas. Y realmente la está pasando muy mal. Ojo, esto no significa que vayan a ver cambios. La persona que quiere cambiar va a hacer los cambios. Pero sí siento que le puede ayudar de una forma u otra este estilo de sufrimiento. También aprende. Lamentablemente los humanos tenemos la tendencia a aprender a partir del sufrimiento. Y tu persona se la está pasando muy mal. Y piensa mucho en ti. Muchas veces yo creo que no se puede dormir del dolor. Bien. Con la carta del grupo número tres. Por lo menos hasta ahora las cosas no se están viendo develadas. Vamos a ver la siguiente acción. Pero para el grupo número tres también les diría tengan cuidado porque está la carta del juicio al reverso. Entonces tu persona se le ha hecho una invitación por parte del mundo etéreo de los guías espirituales a hacer un despertar espiritual, a tener este despertar espiritual y a la reconciliación, pero no lo está tomando. Bien. Hay algo que está evadiendo. No se quiere dar cuenta de la oferta que se le está haciendo aquí de la mano de Dios. Bien. Sí. Ojo. Está una de pentáculo. Algo quiere aquí iniciarse alguna especie de conversación. Pero eso no significa que la conversación vaya a ser buena o productiva o realmente le lleve algo. Bien. Así que por eso le prestaría atención. Vamos a ver si es que esta conexión es recomendable para ustedes. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber si es que esto es recomendable. Bueno, también acá nos dice lo siento, pero quiero mi soltería. Persona que se quiere comprometer. Realmente, Capricornio, llegue ese compromete. No está pasando tanto por eso también. Algunas veces sí es que hay impedimentos. Es natural. Somos personas. Hay bloqueos. Hay miedos. Hay inseguridades. Pero prestemos los signos de advertencia. Bien. Si es que esta lectura resuena contigo. Si es que esta lectura no resuena contigo, no pasa nada. ¿Ok? Te dice de una u otra forma. Hay cambios grandes y felices. No necesitas preocuparte y pide ayuda a los demás. Si es que tú crees que puedes recuperarte de esto, puede ser así. Si es que crees que esta persona va a volver y va a estar todo bien, puede ser así también. Si es que tú lo crees. Pero eso no significa de que vaya a volver, que signifique que la relación va a ser saludable, va a ser buena y va a ser proactiva. Bien. Pide ayuda a los demás. Generalmente, pedir ayuda a los demás. Te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Y te puede ayudar también a visualizar esto de forma diferente y tomar otro tipo de conclusiones. Siento que ahora tú puedes tomar otro tipo de decisiones. No te preocupes que todo está bien para ti en cuanto a tu propia historia personal. ¿Ok? Muchas gracias Capricornio por estar acá. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona. Muchas gracias. Guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de nuestros Capris. El día de hoy. ¡Wow! Siete de bastos. Ojo. Va a seguir a la defensiva. Va a seguir batallando. Siento que está como peleando con el mundo. Nuevamente, signos de advertencia. ¿Bien? Diez de bastos. Tiene que votar cargas emocionales. Tu persona en este minuto no está feliz y no se está dando amor propio. Si es que tu persona no está en amor propio, es casi imposible que le pueda dar amor a los demás. Y ese consejo también va para nosotros mismos. Capricornio. Si es que tú no te amas completamente a ti mismo, es casi imposible dar amor a los demás. Así que trabajar en el amor propio. El haz de pentáculos al reverso. Esta oferta de estabilidad está retenida. Siento que este haz de pentáculos que nos dieron acá es como una especie de falsa promesa. Así que tengan precaución para los que resuenan con esta lectura. Más allá de decirte, sí, salte de aquí o quédate allá. Los guías nos están pidiendo. Por favor, presta atención. Bien, presta atención y hazte las preguntas desde si esto te hace sentido o no realmente. Voy a darte un último consejo antes de terminar con esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando aquí con nuestros amigos de Capricornio? Nos dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Bien. El proceso de autoconocimiento. El proceso de sanación personal. No estemos en prisa. Eso es lo que nos dice esta carta. No lo tengo que tener todo bajo control, Capricornio. Puedo soltar. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. No te olvides de suscribirte al canal y darte a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y las actividades que estaremos haciendo en el próximo estreno. ¿Ok? Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté.